Buenos días amigos y seguidores del canal Finca Ecológica La Pilarica, Guayao, Costa Rica. Aquí estamos preparando gallinaza seca que nos regaló un buen amigo para nuestro proyecto de huerta integral La Pilarica para seguir haciendo huertas elevadas, bancales elevados, con los nutrientes especiales que nos aporta la granza de arroz la cual la vamos luego a revolver propiamente con la granza de arroz y la gallinaza. Ahí les dejamos el sistemita, que no es nada complicado para que lo permiten, lo compren y siembren en sus cultivos ahora que tenemos la famosa pandemia de coronavirus que vino a cambiar el planeta y van a sobrevivir únicamente los productores resilientes de este planeta. Saludos cordiales, José Miguel García, director. Buen día.